Aquí la dupla Fortnite Villager contra Ness Acabamos de ver una pelea bastante buena que tuvo Tag1 contra Rob Si bastante buena, muy muy vencente La Winner Semi Y aquí estamos en Lucer Quartes Ness contra Villager El Poker puede ser esencial para esta pelea Pero Brato con el movimiento muy fino que ha tenido en este torneo Si Brato Luego de su retorno al Smash 4 Osea a la comunidad de Ultimate Ha sacado muy buenos lugares Un jugador bastante respetable Toqueando con los Pair Dejándolo fuera de rango Grav para fuera sabe que esta con posición de ventaja Uy puede ir a direccionar salvándose Y le tiran Thunder Buen Backer Y el Spike que es impecable en este juego Se complica pero ya no se complica Chau árbol Le quemó el árbol Brato Mapuche Pero ganándose para el Royal Jajaja Que mal Acostundándose A la normalidad en Temuco Y a lo de Graviar ahí Si el... Uy el App Uy el App es cambiado Como es muy difícil puede conviviar para hacer Grav Si bajar con Grav Osea bajar con Aper y Graviar A ver creo que esta sin salto Si que es lo correcto Si se lo campe El primer stock para... Eh... Ventaja de Tawa Uy Que Thunder Y que Spire No quiere salir tanto del stage Uy el Ballon Falling No va a nadar nadar Eh... Seguimos... Si el Ballstruck Eh... ¿Bató el 117? Si Por ahí No me acuerdo el porcentaje Si 117 ¿Cuánto? Volta... El... Rojo Volta Ya aquí la... El Kicker Fire Oh y Brato ya con la ventaja Revisando el bracket no le viene igual Ventaja un poquito como de 20% Ya no... Si todavía se mantiene la ventaja El jadeo Buen Backer Muy bien espaciado Uy... Se salvó Me cancelando el momentum con el Lloyd Más le ha pegado al Backer Ahora lo tiene Fuera de Station Posición de un Taka Un salto Digamos que hace el Taka Sin puni No esta prejuvia Uy... Cuidado porque si estamos... Llegase a apoketear eso Es peligroso Muy peligroso Y el yo llegué Uy... Y un... El Ballstruck Era el... El Ballstruck Pero... No esta pegado a pegado Como estaba en la posición anterior Pero con el Nail Se segura El Nail bastante fuerte en estos juegos Y... Uy... Bastante seguro Y... Uy... El árbol que no ayuda No ayuda para nada El árbol no ayuda para nada Le dijo... Temuco Boys 41% Y... Lo meo... Si... Pero... 42% Tres Pique Fire seguidos Pique Fire Pique Fire Pique Fire Dice por ahí Pero le rompe igual El árbol en la cara La forestal Uy... Esplotó eso No se que pasó ahí ¿Qué es 57% el 69%? Bastante rápido Como se... Igual a esto El Nail para sacárselo de encima Muy bien hecho Del Upper La verdad De que no le peguen en la defensa Sin salto Real estate nuevamente 100% En el porcentaje Ya... Preocupante Para Tower 100% 75% Uy... El Fsmash que no conecta Dos Pique Fire Para el Spasor Trata de pegar el upper Nada Le pega el lobby a cambio Ya... Ambos en % mort Y de 3% Un 0 a favor de Brato Que hace un poquino de pobreza El aire para atrás El aire reverso Vamos a recargar Comentar que empezó la pelea de Rojo contra Polo Si... El Furry contra el Anti-Furry Ya tenemos... Cuática La Winners Finals ya definida Con Rondon Y Sekai Dogo Rondon haciendo lap Entre comillas Porque es juego nuevo Atawa Y Sekai Dogo Por su parte ganándole a Polo No trato Aquí Segunda pelea Yoshi Bros Yoshi Bros Yoshi Bros Yoshi Bros Y Evil Yo creo que la escogió porque va a que mate antes Es muy sabia decisión No, pero esta es la de 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 la... Esta es la de 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 la de... ¿Qué? Esta de la 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 de ус�� Air supply Un super még atrap Malo con Microsoft Tawan dominando el primer stock al 100%, solo lo han tocado al 13%, un tradeo de ataque y nada más. Porcentaje de muertes hace mucho rato ya. Y un smash, muy bien posicionado ahí, bastante paciente. El ledger en esta tabla está más abajo. Sí, bastante raro este stage por la parte de abajo, por la forma de abajo, el piso. Muy buen counter por parte de Tawan, callándome la boca, me dijo, negro tonto, negro me. Uy, la verdad es que se complicó bastante, pero la verdad es un stock ya de ventaja. Sí. El ledger quemado, pobre ledger. Qué imposición. No, nadie logra entrar de momento. Posición de entrar para los dos jugadores. Ya ando. La verdad es que pensando cómo entrarle a Tawan y Tawan, pensando... La verdad es que es un poco complicado esta. Es... y arbolito. Adiós arbolito. La brancaria se muere. La verdad es que estamos sacando demasiada ventaja. Una ventaja muy preocupante para el... Sí, backstroke. Para el... El 56% recién. Uy, el regol del backstroke. El 72%. Aún lejos del porcentaje de muerte, siquiera para un backstroke por parte de eso. El 57%. Hay un waydash a los melee, a los choro. Y es... Uy, no. No logré vamos a pegarle. Y el backstroke, que todavía no es suficiente. 100 a 102. El stock es la que marca la diferencia acá. De ventaja muy fuerte por parte de Tawan. Sí. Recordemos que el... El neostrad en realidad va... Semio parejo. Uy, pensé que se venía el grato. El cudo. El... 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 El stock 2 a 2. Pero con una diferencia de... De porcentaje bastante preocupante para el Beratu. Tawan. Tawan. Bastante paciente. Sí. Y... Se lo lleva con el blacha 2 a 1. El... El... Sigue estando la stock de ventaja. Bastante preocupante. Película de Slasher. El Jason. Vamos a ver si Beratu se logra recuperar de esto y... De la sorpresa. Uy, Seira's Bay. Intentando Seira's Bay. No. 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 No pegas son esos. Por eso. El Firmante. Pick and Fire. Uh! Un Fustdle. No, nada. TakaPunk. Uy, no lo creo castigar. No lo voy a buscar tampoco... No he alcanzado. Sí, está igual. Jowes tomo la misma opción por... El ángulo que tenía el Beratu. Uuuuh, complicado. No. No. Dignidad. No, no me va a tocar eso. Dignidad. No me va a mear este loco. Así que... A. 1... 2... Baile de Dawan, baile de Fortnite, baile de Sans, Sans vs Sans y se van al tercer juego, a uno, el número favorito de Sans maldito negro, maldito negro, si, se van a Pokémon Stadium, aquí llega un backdrop en la esquina te mata muy rápido, porque le ha hecho demasiado largo vamos a ver como se mantiene esta map, por lo que sea el localito brígido no, te la robó el Nur, no te la robó el Nur pique de fire 13% empezando el primer juego, un brato bastante agresivo, 24 o 22% casi igual el Magnet Reverse, siguiendo el combo del Backe con el... el Magnet, recordar que en este juego ahora tiene el Fitbox si, ahora va, ahora volvemos, y se puede hacer un Reverse lo está usando bastante bien en esta pelea, no me da tanto daño, pero si es bastante molesto y logra sacárselo paréntesis, si, que bueno entero en eso y los globitos que no se rompen, los que se pesan... el Backe viene mirando bastante rápido el Spock, como tú dijiste, bastante larga 40 segundos, 40 segundos, y luego le voy a contar el primer top con un Pustle hemos visto dos Pustle, bastante raro en el último muy buen combo, 40% el Doste era algo muy bueno ahí, Bratu uy, buena direccional, solo el 55% encima de Bratu, pero recordar que sí 3 vs. Villager me están preguntando aquí, Bebe, si estás a 1, y la respuesta correcta es a 1, le chuntó ahora es Miguel Negra y aquí, eh... un Stalker de ventaja la misma situación del Stalker totalmente al revés, que el juego pasado, perdón si, completamente al revés Bratu con el Stalker de ventaja y esperemos que... Stalker se pueda recuperar de esto para ver un macho un poco más peleado si, nos quiso estalear en el Bratu en Bratu, así que fue un Fort pero cuando lo agarró y que fue ahí... uy, no... el F-Till lanzándolo bastante lejos le agarró el fuego le dijo, tú no eres Mapuche, yo soy Mapuche uy, el bate que... porque quedó... uuuuuy ya, 3-1 la ventaja de Bratu es... por mucha podría ser un Stalker que Tawan se pone en el estilo ahora, pero... no te daré más de un Stalker buen Grav buenos combos por parte de Bratu, 49% se puso en modo Diablo el Skere modo Diablo todo, 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 todo con el Stalker que ya está en 68% esto podría llegar a convertirse en un 3-2 Uy, Stalker no creo que era eso Bratu creo que quería cancelar el... el bait ahí, el wildland muy bueno por parte de Bratu 719% el E-Lot explota justo y... uy, pensé que tenía otro... otro Grav abajo y el palito salva, ¿verdad? este juego conecta Uy, el árbol también por sexto mucho daño, la verdad mucho daño, la verdad ya vemos que pasa acelerado ahora, que hace Tawan posición neutral ninguno se quiere... los dos quieren entrar, pero ninguno entra bastante complicado como está Tawan logra entrar la pelotita la bolita y el Backstroke que se viene, no... a ver el movimiento en termo por parte de Bratu la verdad es que es muy bueno porque cuando hace eso se posiciona por atrás y lo deja PRI para... para un vaker o un... para negro o un negro o un negro movimiento... épico ganando Bratu eso lo vio en un tutorial de nuestro amigo Paño ¿no? Paño es mi amigo ahora saludo para Paño saludo para Paño y... posible último juego del Zed pero posible, ya que como estamos viendo van y vienen, van y vienen podría ser el empate del Zed o... podría ser el G-3 si... también recordemos que ya está la... regreturía de Lain si... así que... no recuerdo que fue el primer Zed creo que fue este si... me tengo que usarlo del Zed pero yo pensé que... yo pensé que Tawan iba a caer en volver y iba a Yoshi si... quizás... pensó que estaba la pelotita no... no... y 26%... doble upper pero... hay... demasiado... demasiado... explosivo los dos están jugando una manera muy explosiva y explotan uuuh... choca traeó justo el último kit y... no lleno manito para... 3 a 2 esto es para la 11 y ahí... estábamos sacando una buena ventaja eh... como tú dices viene... viene... le pego kick splash porque si y... 78% casi lo mata con ese batazo uuuh... 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 6% va que tu... hermano... la vio... muerta... muy rápido a ver... a ver... a ver... uuuh... se la llegó un poquito pero no importa se le importa porque aquí están una batalla épica uuuh... hay el... daño peligroso situación peligrosa también uuuh... le quería sniper el thunder con el... con el jarrón uuuh... uuuh... el backer podrá hacer que... ya tu haga lo mismo que el estado anterior o... ya Tawans se tendrá la ventaja más sólida veamos si... vamos a ver aquí eh... aún Tawans no logra entrarle el... en esta stock a Bratton y lo otro tiene el... que... ahí es bastante difícil salirse uuuh... es paseando con los P.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.. 50% la ventaja que tiene hasta ahora... Tawans uuuh... el fire que no pega aquí quizás si hubiese pegado hubiese salido con... con backer o con net y hubiese... si... pero... el... una opción más segura yo... que lo hubiese... y el backer que todavía no es suficiente veamos que pasa aquí creo que está en porcentaje de backtro no sé si en cualquier parte lo estemos uuuh... ay... ay si... a unos 69% un número mágico perfecto dicen ahí uuuh... no... adiós porcentaje mágico uuuh... excelente adiós stock? no... eh... muy bien el seteo que hizo de... de la... de la maceta... si... ahi el gap condicionando la mala entrada de Tawans va a tener una... situación bastante compleja 100% de... recordad que también está porcentaje de muerte siempre es contra billyager uuuh... ¿el backer? noté... uuuh... uuuh... el pequeño saltito que tiene... el pequeño impulso el segundo aire que tiene después de... 64... 119... uuuh... ahi como tu decías quería el backer si quería buscar al backer el backer mataba fijo ahí si... con el rage si el rage... uuuh... uuuh... ¿Recuerdan que? ¡Uhhh! ¡Maldi! Dos a dos pasos Últimos juegos del C C Aquí nuestro amigo Pipetsu nos fue un carajo Me duele mucho el comentar Porque grito mucho como ¡Pero de repente en la casa del Polo! Diría cuidar un poco menos Me están pensando Smashfield Creo que este fue la primera stage que ganó Brato La pelea estuvo bastante pareja Así que Un stage que le puede servir a ambos Y recordar que Smashfield es más Pequeña en el lado izquierdo Porque el stage está más centrado Entonces el back va a ser mucho mejor En la izquierdo que en el lado derecho Pero es muy bueno saberlo Mira, si en algún momento Como que Tadean lo ataque Y los dos salen delante Voy a dar cuenta que el Resista central Le pego el Tiger Spire Los Globos aumentando Está activando el Tiger Spire Es una ventaja de porcentaje por parte de Tadean 42-17 Tiger Spire, a ver, nada Le pega el Lloyd no había Si, ya estaban sacando ventajas aquí Uy, pero el Backer El Backer es bastante fuerte Mete bastante daño Hay otro Backer Otro Backer Uy, una ventaja muy pequeña Y ahora no... No, achicando una ventaja Cuántate peleado El Afer ha logrado Hortrow 87-76 El Lloyd Alcanzó a hacer el Force Max Para reflejarlo Ah, y el JAR sacándose la de encima Ahí se quita Uy, el Backer Le dice quita de nuevo Estaban empezando una pequeña ventaja Pero Beratus logró remontarla Esta pequeña ventaja es piñata Eh... Hay que mencionar que Los dos fallan en el club Ganador de esta pelea Ya tiene rival Que es Polo Que está esperando Que logró ganarme a Rojo 3-0 A ver, a ver ¿Qué manda aquí? El F-Pill Uy, y... Con Pico... A recordar que ya vimos que esa interacción choca Y que... Creo que fue por el último hit del... Background Uy... Puzlo... Explotó Explotó La venganza de la naturaleza contra el Lobo Temucano Uy, le quería reventar los Globos Pero nada... Los Globos camostaron bastante daño Nooo, se acabó, amigo Se acabó Uy... Muy bien ahí, muy bien Lo mató el NABO El Punich ahí lo mató en 30 No estoy seguro, pero creo que podemos tirar otra vez Bueno, cuando veamos el Replay Vamos a poner el... El Laser Lopendera 0-2-D Agua AMD Uy... Le golpeó con el throw Pero nada... Back throw no Muy poco porcentaje 100% ahora Está estallado Cuidado ahí, en esa esquina Esa esquina es muy peligrosa Le llega a la parte de adelante Da un smash Está donde debería estar... Sentando su juego en el lado derecho Por... Miedo a que el... Conecte algo en el lado izquierdo Alón de conectar Sale de stage Si... No lo mismo Y... Peligroso Peligroso Peligrosísimo 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 147% Un grave muerte Un backer El... Foggle Her Es ostia DK Y muño 3 a 2 Por parte de Tawán Muy bien Felicitaciones Tawán Clickbox Que directamente Lo presenté A continuación Chao, buen día.